Música Bienvenidos a Momento de Reinventarte En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es el liderazgo Bien, el liderazgo es un tema muy amplio, es muy interesante Y sobre todo algo fundamental para las organizaciones, para las instituciones E inclusive para las familias En las familias es importante no perder el liderazgo de la misma familia Bien, me gusta iniciar con una frase que dice Que una organización es el reflejo de sus líderes Tú cuando te presentas a cualquier oficina, a cualquier institución Notas cuál es el estilo de liderazgo que existe en esa organización Para ello, pues es importante entonces definir Pero entonces, ¿qué es el liderazgo? De acuerdo a algunas definiciones El liderazgo es aquella persona Que por sus cualidades naturales, por sus valores, por su ejemplo Las demás personas lo siguen Son características que tiene esta persona Que surge de un grupo Y que determina situaciones que los hace cumplir objetivos De una manera así muy general Pues ese sería lo que es el liderazgo Existen diferentes tipos de liderazgo Vamos a analizar algunos ejemplos Algunas literaturas hablan de 5, 6, 7 estilos Aquí voy a hacer una simplificación Y nada más voy a hablar de los 4 estilos de liderazgos Más generales que existen Y para ello, pues iniciamos Con el liderazgo estilo autocrático Autoritario O algunos le llaman dictatorial Bien, ¿cuáles son las características de una persona Que tiene un liderazgo dictatorial? En principio de cuentas Es una persona que puede ser eficiente Porque lo que busca, a pesar de su estilo dictatorial Busca alcanzar sus objetivos De alguna manera, aunque muchas veces No es del agrado de otras personas El estilo autocrático o autoritario Toma decisiones O más bien toma todas las decisiones Es decir, procura no consultar con nadie Todas las decisiones son centralizadas en él Y él es el que determina Qué es lo que se tiene que hacer en cada momento Cuando el líder tiene conocimientos Experiencia, no hay problema Pero el problema que se presenta Es que muchas personas Las ponen a cargo de proyectos O de lugares de trabajo Puestos de trabajo Que no tienen la capacidad Para llevar a cabo De tomar decisiones Continuando con este estilo De liderazgo De tipo dictatorial Autoritario Lo caracteriza también Porque no permite la participación O la discusión Con otras personas Porque en algún momento Inclusive puede ser inseguro En lo que él está tomando Y no quiere verse expuesto Por lo que evita Que las demás personas Tomen decisiones Opinen O que discutan Porque a lo mejor Puedes discutir con una persona Que tenga más experiencia Más conocimiento Sobre algún tema Y no te quieres ver expuesto Este tipo de personas También se caracterizan Porque no ejerce Lo que se le denomina Una delegación En algunas literaturas Lo conoces como El empowerment El estilo dictatorial O autoritario Procura que nadie más Sepa Se capacite O conozca Sobre algún tema En particular Porque todo quiere Que solamente Él lo sepa Solamente Él lo conozca No tiene una capacidad De enseñar A otras personas De capacitar A otras personas Pues para que tomen Decisiones Que es lo que se le conoce Como el empowerment También se caracteriza Porque es dueño Muchas veces De la información Es decir Su base de poder Es contar con la información Por eso muchas veces La ocultan Cuando tú llegas A un trabajo nuevo Este Y te topas Con ese tipo de personas Muchas personas Ocultan información Porque esa es la única Base que tienen Para poder sustentar Un trabajo Es decir Surge su inseguridad En pocas palabras Administra premios Y castigos O sea Es decir Este liderazgo dictatorial No participa En Junto con demás personas Para estructurar Algún esquema De beneficios Sino no Él determina Quién es el que Debe ser premiado Quién debe de ser castigado Inclusive Qué premios hay que dar Qué castigos hay que dar Etcétera Y por último Entre otras muchas características Que tiene La persona que es Liderazgo autocrático O dictatorial Es que Fija Él fija los objetivos Sin la participación De nadie más Él dice Qué es lo que Se debe de lograr Cuánto se debe de lograr Aunque muchas veces Sus objetivos O metas Es decir La cuantificación De sus objetivos Estén muy fuera Del alcance De la realidad Pero para él Eso es lo único Que vale Y eso es lo único Que cuenta Tenemos otro estilo De liderazgo Que es el estilo Paternalista Este no es Tan rígido Como el estilo Dictatorial Pero tiene algo También de ello Abre la participación Es decir Convoca gente Para que participen Pero él es quien Toma todas las decisiones Y si hay alguna Situación O alguna Alguna idea Que se salga De lo que él Está acostumbrado O lo que él Quiere lograr Definitivamente Es desechada Él obviamente Al igual que el estilo Dictatorial El estilo paternalista Fija los objetivos A pesar de lo que Los demás puedan opinar Puedan decidir Etcétera Al final de cuentas Él es el que va A determinar Cuáles son los objetivos Que él Considera Son los adecuados Es un poco Más tolerante Que el liderazgo Autoritario Pero ligeramente A veces No hay una gran diferencia Busca convivencia Tranquila En el grupo Se la lleva Más o menos Tranquila Crea una competencia Interna Muchas veces Pero no crea Equipos de trabajo Si viste por ahí Nuestra cápsula De la autoestima Te podrás dar cuenta Que la autoestima Determina mucho Lo que es Las características De este tipo De personas De los diferentes Tipos de liderazgos Por eso Iniciamos Este programa De momento De reinventarte Con situaciones Propiamente Relacionadas Con la autoestima Bien El cuarto estilo De liderazgo Que es Comúnmente conocido Es el estilo Participativo Este es un tipo De liderazgos Que es muy interesante Ya que Soluciona problemas Pero a través De la participación De más gente ¿Verdad? Estimula Una participación Plena De las demás Personas De acuerdo Al tema Que se vaya A llevar a cabo De acuerdo A los tiempos Y los momentos Adecuados Que se debe Llevar a cabo Su toma De decisiones Es a través De consensos Es decir Le pregunta A una persona Experimentada A uno que no sea Tan experimentado A uno que está En un área A otro que está En otra área Que al final de cuentas Se visualiza Una problemática Desde diferentes Enfoques Esto lo vamos a ver Más a detalle En nuestra cápsula De análisis Y toma de decisiones Que por ahí Estamos preparando En este caso El estilo participativo Fija objetivos Pero son objetivos Consensuados Es decir Una vez que Todos los grupos Todas las personas De un grupo Participan Se toman Objetivos Que sean realistas Objetivos Que el grupo Considera Que son susceptibles De llevarse a cabo Claro Contando con los equipos Las herramientas Y la capacitación Adecuada Para llevarse a cabo También existe Por ahí Lo que es Una coordinación De actividades Este estilo participativo No No Determina Qué es lo que se tiene que hacer Ni cómo Ni nada No Lo que hace es Coordinar Las actividades Que cada uno De los diferentes Áreas Departamentos De una institución O de una organización Se deben de llevar a cabo Eso es muy importante En la participación De un líder El centro focal Pasa del líder Al grupo Aquí La parte importante Es el grupo Por eso Este estilo Participativo Tiene una gran Cantidad de ventajas En este último Estilo de liderazgo El liderazgo participativo Es muy importante Señalar Que la gente Se siente más cómoda Porque recuerden Lo que vimos En nuestra cápsula Del sentido de pertenencia En este estilo De participación Del liderazgo La gente Se hace partícipe Se siente parte De la empresa Y entonces Estos tipos de liderazgos De tipo participativo Influyen mucho En el sentido De pertenencia De una persona A su institución O a su fuente De trabajo Por eso En este caso Es muy importante Que el líder Este consciente De que debe ser Debe tener Una conducta De apoyo Más que una conducta Personalista Bien Hablando de la conducta De apoyo Bueno Bueno pues El líder Debe de escuchar Los problemas De sus subordinados Relacionados O no Con la tarea Muchas veces El líder Debe ser Capaz De saber Escuchar Las situaciones Que presentan Sus colaboradores También debe De elogiar El trabajo Del subordinado Cuando Cuando haya necesidad De elogiarlo Es decir Darle su premio Darle su reconocimiento A las personas Que están colaborando Que están realizando Un trabajo Y que les sirva De estímulo Para continuarlo También En lo que es La conducta De apoyo De líder Es muy importante Que pide sugerencias O información Sobre la realización De una tarea Yo a lo largo De los trabajos Que llevé a tener En algunas empresas Yo aprendí mucho Por ejemplo De la gente Trabajadora Porque a pesar De que tú llegas Con tu título O tu nombramiento Ahí de Algún puesto En particular Las gentes Que conocen Los procesos Que conocen Las instituciones O las organizaciones Saben Qué es lo que hay que hacer Y cómo hay que hacerlo Entonces Cuando tú le pides Sugerencias A las personas Que ya tienen Una fuerte experiencia A lo mejor No entienden Muchas veces El por qué Pero ya conocen Ya tienen la experiencia De un desarrollo Que se lleva a cabo Un proceso Su participación Es muy valiosa Pero te los tienes Que ganar Pero te los tienes Que ganar A través de tu propia Conducta Como líder También el líder Pues los alienta Depositan en él Su confianza Para la ejecución De un trabajo Claro Te recomiendo mucho Nuestra cápsula Que estamos elaborando Sobre el empowerment Es decir El empoderamiento Primero garantiza Que la persona Sepa cómo hacer las cosas Dale los instrumentos Los materiales Requeridos Para que la hagan Y seguramente Y la capacitación De vida Un líder También tiene Una característica Que debe ser Muy importante Debe de tener Una excelente Comunicación Con toda su gente La idea Que tengas Una comunicación No solamente Efectiva Afectiva Y asertiva Es muy importante Porque En principio De cuentas Evitas Los rumores Los rumores Surgen Cuando hay falta De información Cuando la gente Empieza a inventar Situaciones Que ni siquiera Han pasado Entonces Es muy importante Que el líder Proporcione Información A las demás Personas Que colaboran Con él Para que sepan Todos Cómo está Caminando Cómo se está Dirigiendo La organización Que están Lidereando También es muy importante Que facilite Al subordinado La resolución De problemas En el cumplimiento De sus tareas Existen líderes Que pareciera Que buscan Obstruir A las demás Personas En las labores Que deben de hacer Y no Debe de ser Un facilitador El liderazgo Debe ser Un facilitador Para que las personas Cumplan con sus labores De una manera Adecuada Proporcionándole Los equipos Las herramientas Adecuadas Recuerda Mucho Este consejo Que me dieron En alguna ocasión Si una persona No hace Algún trabajo Puede ser Nada más Por tres motivos Uno es Porque no sabe Y si no sabe Pues tienes que Capacitarlo Tienes que Empoderarlo Porque no puede Es decir No tiene las herramientas Los materiales O los recursos Económicos Para poderlo Llevar a cabo Bueno Pues hay que Proporcionárselos El problema El problema Es el tercer motivo Que es Que no quiera Porque ese es un problema De actitud Y el problema De actitud Es que o lo cambia O se convence Que debe de cambiarlo O mejor Retíralo Sinceramente De las actividades Porque te va A obstruir Los trabajos Bien Alguna otra Característica Importante Es que el líder Debe de comunicar Y demostrar Su aprecio Por las tareas Bien a realizar Es decir Hay gente Que de alguna manera Le notas El interés Que tiene Por su trabajo Notas Como Como se desvive Como muchas veces Y que a veces No es valorado Que a veces Se quedan más tiempo Colaborando El liderazgo Lo que busca Es cumplir Con lo que se está Desarrollando O se lleva a cabo Si es un Personal de mantenimiento No se espera Que bueno Pues es que ya dio La hora de salir Y ya me voy Y otro día vengo No Sabe que El arreglo De alguna maquinaria En particular Es vital Para el desarrollo De la empresa Y no se va Hasta que tenga Concluido su trabajo Bien De acuerdo A Stephen Covey Existen Ocho características De los líderes Centrados En sus principios Es decir Vamos a platicar Un poquito Acerca de los principios De liderazgo Uno de ellos Es el aprendizaje Continuo El líder No debe de quedarse Nada más Con lo que saben El líder Se caracteriza Porque debe de estar Constantemente Capacitándose No como No le creas A aquellas personas Que dicen Pues es que a mí Ya no me pueden enseñar Nada Porque lo sé todo Es falso Todos tenemos Un proceso De aprendizaje Todos continuamos Cuando termina Nuestro aprendizaje Creo que hasta Que nos muramos Siempre vas a estar Aprendiendo Cosas nuevas Cosas diferentes Y el líder Sabe y conoce eso Por eso Constantemente Se debe de estar Preparando Debe tener Una orientación Hacia el servicio Debe de entender Perfectamente El líder Que el cliente El cliente Es el principal Dueño De todo lo que es El proceso A quien nos debemos Otorgarle un servicio Un producto Y eso lo debe De transmitir A su gente También el líder Debe de irradiar Energía positiva Es decir Existen Porque estamos Hablando de liderazgos Y existen Líderes Que son Trasdescendentes Vamos a ver ¿Cuál es un líder Trasdescendente? Bueno Trasdescendente Es que a lo largo De la línea Del tiempo Él y su grupo De colaboradores Descienden En la parte Por decirlo así Humana Trascender Es que ascienden A lo largo Del tiempo Por ejemplo Un líder Que fue un gran líder Desgraciadamente De Trasdescendencia Fue por ejemplo Hitler Hitler Logró que toda una nación Creyera en sus principios En sus ideas Ahorita podríamos criticar Muchas situaciones Que no es el tema De esta plática Pero al final de cuentas Lo seguía la gente Pero ese es un líder Que trasdesciende Hace trasdescender Hacia la gente Un líder Que trasciende Por ejemplo Mahatma Gandhi Que a través De su revolución Pacífica Logró liberar A la India De Inglaterra Y la gente Lo seguía Por sus principios Por sus valores Entonces es muy importante Que determinamos Porque muchas veces Me dicen Oye pero es que Hubo líderes Muy grandes Pero eran bien Bien asesinos Y teníamos a un Lenin Teníamos un Mao Zedong Teníamos un Sin número De personajes Que si efectivamente Son líderes Pero son líderes Vamos a decir Que hacen trasdescender A su gente Por otra parte Este El líder Es una persona Que cree En las personas El líder Debe de creer En las personas Debe de tener La confianza De que las personas Lo van a respaldar Por eso Yo doy una plática Muy interesante Que se llama La administración Por valores Yo creo En la administración Por valores La administración Por valores Está basada En la creencia En creer En la gente Claro Tienes que empoderarla Tienes que capacitarla Tienes que formarla Y entonces La gente Te va a ir respondiendo Porque tú Le estás respondiendo A la gente Bien El líder También debe De llevar Una vida Equilibrada Es decir Su trabajo Su familia Sus actividades Personales Su salud Entre otras Entre otras Características Ve la vida Ve la vida como Una aventura Como algo Que debe De aventurarse Que debe De conquistar Ese es el líder Y el líder Y el líder No solamente es Fuera de las empresas E instituciones También dentro De las instituciones Por último Podríamos platicar Que está comprometido Con su ejercicio físico Mental Mental Que es muy importante Emocional Y el auto Renovar Es decir Estar constantemente Vamos a ir A decir Que constantemente El líder Debe estar Inventándose Pero inventándose Para bien Mejorándose Porque eso Eso es lo que Lo va a hacer Trascender Bien Lo anteriormente Señalado Son los principios Que debe tener Un buen líder Bien Vamos a platicar Brevemente Acerca de los Atributos Del liderazgo De acuerdo A Max De free El líder Debe de Tener Diferentes Atributos Uno de ellos Es la integridad Debe ser una persona Íntegra Y debe ser Una persona Confiable Debe de irradiar Confianza Debe ser Una persona Perficaz Debe ser Una persona Que se preocupa Por el espíritu De las personas Por el espíritu Humano Es decir No tratar a las personas Como recursos Como malamente Le llaman Recursos humanos No Debe de Existir los departamentos De desarrollo humano Que es muy diferente Debe de tener Valentía En lo que es Las relaciones Debe ser Una persona Con un buen sentido Del humor Debe ser una persona Con energía intelectual Y curiosidad ¿Por qué la curiosidad? Porque la curiosidad Es el Es el Detonante Para Para ser creativo ¿Sí? Debe ser una persona Que respeta El futuro La atención Al presente Y la comprensión Del pasado Debe ser una persona Previsible ¿Sí? Debe de De prevenir Las situaciones Debe ser una persona Con una amplitud De conocimientos Que es Muy importante Pero también De valores Y debe ser una persona Eh Cuya presencia Te dé confianza Yo en algunas pláticas Que he tenido Cuando damos estos cursos Le digo a las Al auditorio Le digo A ver Díganme ¿Qué es lo que Ustedes esperan De su jefe? Y todo el mundo Muchas gentes Levantan la mano Y muchos me dicen No, pues que me dé Confianza Que me apoye Que me prepare Que me capacite Que me permita Desarrollar alguna actividad Que me permita Participar Que me permita Innovar Que me permita Crear un esquema Diferente O sea Una serie de cosas Y eso se lo pregunto A muchas gentes Que tienen a su cargo Liderazgo Jefe Gente A su cargo Y ya después de eso Les pregunto a ellos Y entonces ¿Tú qué crees Que esperan La gente de ti? Y pues dicen No, pues Exactamente lo mismo Entonces muchas veces Nos ponemos en el papel De qué es lo que requerimos Pero no es No nos ponemos en el papel De qué es lo que requiere la gente Bien, para eso Pues vamos a dedicarle Una cápsula Posteriormente A lo que es la empatía Que es ponerse En el papel De los demás Y algo también Muy importante Que es La sociabilidad Hasta aquí Voy a dejar Esta pequeña Breve cápsula De lo que es Liderazgo Vamos a continuar Porque el tema Del liderazgo Yo lo doy A través de un diplomado Que es mucho Un poquito Mucho más largo Que esta breve cápsula Pero La parte importante Es que Te cree La La Inquietud De participar En nuestros programas La inquietud De poder Capacitarte Y prepararte más En este tema Tan interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!